El alcalde del municipio de Jaltipan, Veracruz, Miguel Ángel Vaina Emberos, recorrió las diferentes calles de la colonia Rafael Murillo, escuchando y recibiendo las diferentes peticiones que cada uno de los pobladores tenía. Hicimos ahorita precisamente un recorrido donde fuimos levantando diferentes necesidades y que se irán atendiendo muy de la mano y coordinadamente con nuestros presidentes de comité, como nuestro amigo aquí Nicolás, con los diferentes comités que también se estén formando y pues reiterarles que estamos en la mejor disposición de trabajar. Sin duda los comités, estas reuniones nos fortalecen para seguir trabajando y seguir gestionando con el Estado o seguir gestionando recursos federales para este importante sector. En este recorrido salieron una serie de necesidades y que en coordinación con nuestros presidentes y comités de obras estaremos atendiendo y respaldándolos en cualquier acción.